hola qué tal mi gente bienvenido con un vídeo más y para este vídeo tenemos un o más bien dicho dos ribeyes y como pueden leer aquí es angus y usda choices premium bastante marmoleo como pueden ver dentro de la carne como pueden ver muy buen marmoleo grasa intramuscular por dentro y esto solamente lo vamos a sonar solamente con sal y pimienta por ambos lados totalmente al gusto aquí tenemos unos porta vela bebés o baby porta vela como le dicen a esto solamente le vamos a quitar el tallo de atrás y los vamos a cortar por la mitad ustedes pueden lo pueden cortar como quieran finamente o como deseen pero yo lo voy a cortar por la mitad y tenemos alrededor de 5 o 4 tiras de tocino preferentemente del grueso es que el que yo utilizo mucho mejor y lo vamos a cortar finalmente lo más fino posible aquí tenemos alrededor de media cebolla pequeña la vamos a cortar simplemente en tiras y después la vamos a cortar finalmente en cuadritos lo más pequeño posible si no te desagrada la cebolla lo puedes dejar un poquito más grueso pero yo prefiero cortarlo lo más fino posible y más o menos tiene que verse de esta manera en nuestro sartén de hierro fundido o cat iopan vamos a poner un poco de aceite y vamos a tirar nuestro ribay que hemos asonado simplemente con sal y pimienta no más de ahí la vamos a dejar por alrededor de 5 minutos por lado o como ustedes deseen al término que ustedes gusten para mi gusto y para mi ocasión me ha tomado alrededor de 5 minutos por lado este es un ribay que tiene alrededor de diría como media pulgada de grosor o perdón una pulgada de grosor y como pueden ver andamos buscando más o menos esa costra por encima y ese sellado súper increíble cuando tenemos alrededor de 10 minutos 5 minutos por lado como dije anteriormente a fuego bastante alto simplemente lo sacamos sin lavar el sartén lo que he hecho es simplemente retirar la grasa pongo mi tocino lo pongo a dorar bastante bien y más o menos tiene que verse de esta manera lo retiramos y ponemos nuestro portabela sin retirar la grasa del tocino y sin lavar el sartén ponemos nuestro portabela a dorar por alrededor de 3 minutos si lo pican finamente el barato va a tomar un poquito menos pero en el caso como lo he cortado de esta manera más o menos debe ser 3 minutos alrededor de 3 minutos vamos a echar nuestra cebolla y nuestro ajo si lo vemos un poquito seco ponemos un poquito de aceite pero como pueden ver a este punto ya la cebolla y el ajo se han caramelizado bastante bien el portabela ha soltado agua y ya vamos a decir como le dice ha quitado los restos del tocino y de la carne que estaba pegado en el sartén a este punto vamos a echar nuestro tocino de nuevo para atrás y vamos a revolver por alrededor de un minuto y medio más o menos a este punto vamos a echar leche bueno la receta original lleva heavy cream o crema fuerte y como yo soy intolerante a lactosa en este punto he decidido echar leche sin lactosa pero como le digo pueden echar heavy cream o crema de leche como ustedes deseen y revolvemos por alrededor de un minuto y medio más o menos hasta que empiece a el vir una vez se ha empezado el vir y todos los componentes se han incorporado le vamos a sazonar con sal y pimienta al gusto revolvemos bastante bien como la receta original lleva heavy cream y es un poquito más espesa yo lo que voy a hacer aquí es alrededor de un cuarto de taza con una cucharada de fécula de maíz o cornstarch y simplemente no se la voy a poner todo la voy a poner un chorrito todo depende de qué tan gruesa tú quieras la crema yo he hecho solamente un chorrito revolvemos bastante bien y como pueden ver inmediatamente empieza a espesarse bastante bien la 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 salsa recuerden que cuando se enfría va a estar un poco más espesa así que no se pasen mucho con la fécula de maíz y más o menos cuando estemos contentos con nuestro resultado ahí lo dejamos mi gente les recomiendo no omitir esta salsa es súper increíble y sabe bastante bien si no te agrada mucho los hongos como dije lo pueden cortar lo más fino posible para que se sienta menos la textura pero como a mí no me disgusta lo he cortado de esta manera rectificamos la sal y la pimienta y va para afuera más o menos tengo mi riba y de esta manera como pueden ver bastante rojito por el centro como me gusta término medio medio crudo o término medio más o menos ustedes cocinan el término que les guste y ahí lo tenemos mi gente y procedemos a ponerlo en nuestra tabla como pueden ver aquí lo podemos poner a un lado y ustedes pueden usar el acompañamiento que ustedes desean vegetales o lo que sea yo he utilizado papas fritas o pueden utilizar el clásico puré de papa y como no a todos les gustan la salsa simplemente yo la pongo un ladito separado pero por lo regular la receta original lleva la salsa por encima así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo el vídeo con nosotros muchísimas gracias a los que nos apoyan siempre no se olviden darle like suscribirse y compártanlo con todos sus amigos para más recetas si quieren alguna receta en concreto me lo pueden dejar en los comentarios yo se lo puedo con placer así que muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima